¿Qué es esto, tío? ¿Y por qué hay una maldita cámara aquí? ¿Por qué hay un maldito furgón rajado, tío? ¿Por qué? Buenos días a todos. Lo siento, pero realmente para mí no son buenos días. Porque como ya sabéis, el otro día básicamente robaron a mi perro Max. Y después de más o menos dos días que han pasado, vamos a comenzar con la investigación de dónde podría estar mi perro. Así que voy a vestirme y nos vamos. Pues vale, acabamos de llegar justamente a la otra casa donde básicamente aquí estaba Max. Y para empezar, la verdad es que esto no me gusta ni un pelo. ¿Y esto, tío? Esto debe ser una broma, ¿no? ¿Y esto? Pero estos son juguetes de Max, tío. Mira, pones otro dono. Esto aquí, bro. Y este era de sus favoritos, tío, mira. Y este, bro, y este hueso. Pero estos son de los últimos peluches que le dimos, tío. Sí, básicamente se lo compramos más o menos hace unas dos semanitas, más o menos. Y hace como una semana que se los dimos. Y la verdad es que no ha podido jugar mucho con ellos. Pero es que están todos los malditos juguetes aquí. Y eso significa que alguien habrá entrado dentro de casa, otra vez. Que alguien nos está vacilando, bro. Esto es que ha traído alguien, ha tirado todo esto por aquí. Para hacer la gracieta, jajajaja, y dejo aquí todos los juguetes, bro. Esto es una broma, tío. Recógelo todo, tío. Que pueden ser pruebas, tío, para investigar un poco más. ¿Qué pruebas, bro? Si ya lo hemos cogido nosotros con las manos ahora. Igual, tío. Aquí a Max es que le encantaba estar. Siempre se tumbaba aquí debajo de las plantas para estar debajo de la sombra. Sí, es verdad, tío. De abajo, la zona de la casera del calvo también estaba mucho. ¿No recordáis en los vídeos que se metía detrás de literalmente la caseta, tío? Es que el secuestrador del perro se podía haber ido tranquilamente por ahí, ¿sabes? Haber roto la puerta de ahí y haberse ido por ahí. Es lo malo de esta casa, que literalmente por aquí si bajamos tenemos acceso directamente a la carretera. Y es tan fácil como haber roto la puerta y haber bajado por el foso y haberse ido. Claro, así no habría ningún tipo de sospecha de que hubiera salido por ahí y no lo hubieran captado las cámaras, ¿o sí? No, porque si baja por aquí ya no hay cámaras. Está directamente la autovía. Pues solo queda mirar en la caseta del calvo, tío, a ver si hay algo. También otro rincón donde mucho estaba Max era justamente aquí detrás de la caseta. Por eso se metía detrás y todas esas cosas, pero es que no, no, no está. Y no está detrás del todo. Vale, ¿y si está dentro de la caseta? No va a estar dentro de la caseta porque si no ya se hubiera puesto a aullar y hubieran llamado a los vecinos porque no tiene comida y etc, etc, etc. Ya, pero es que ya sabes que la caseta, tío, parece una caseta normal, pero por dentro hay túneles y cosas, tío. No sé, Max, me arraía muchísimo todo este tema y es que la cosa es que las niñas aún no saben qué ha pasado con Max. Ellas no saben que Max ha desaparecido. Lo más duro va a ser contárselo a Ari a Martina. Pues yo voy a ir a casa ahora mismo a contárselo a Ari porque creo que lo tienen que saber. Vamos a ver cómo reacciona porque estoy 100% seguro que va a dar muchísima pena. Así que, Guille, tú quédate en esta casa investigando absolutamente todo y Nagar, vente conmigo. Pues nada, Maximo Squad, estamos aquí mirando un poco por toda casa. No encontramos nada, hemos encontrado estos juguetes que no sabemos qué hacen aquí. Aparte la casa está cerrada y todo esto está dentro de casa. No entiendo cómo alguien ha podido entrar y cerrar todo. Así que es que el único sitio que me queda mirar es esta zona y es que tampoco está. Y por más que le llamo como, Max, Max, que no está, no está. Y siempre que le llamas, pues Max viene corriendo, tío. Y me raya un montonazo porque... Ya estamos en casa, así que vamos a decirle a Ari y a Martina. A ver cómo reacciona a que Max, pues, ya no volverá. Cómo se pueden llevar a Max, cómo se puede ser tan mala persona de que venga alguien y te robe tu perro. Y encima, Ari y Martina, lo que han dicho, no sabe nada y se nos rea un monton. Y es que es rarísimo que no haya ninguna prueba de Max, que no sepamos dónde está y no sepamos nada. Así que voy a seguir con la casa y si encuentro algo, pues lo voy a enseñar. Eh, Ari, ¿y dónde está Martina? Ah, no sé, no sé dónde está, creo que no está ni en la casa. Creo que no está en la casa. Martina últimamente está haciendo cosas muy raras. No, supongo que se habrá ido a comprar o algo, seguramente. Bueno, Ari, ponte aquí en medio porque tenemos que decir una cosa que la verdad es que no te va a gustar ni un pelo. ¿Qué pasa? No me hagas ni un abrazo ni nada. Bueno, básicamente, Ari, se lo quiero decir tú, nada que relló. A ver, seamos claros. Ari, ha pasado una cosa en casa. Malo o bueno. Pues, a ver, mala. De las peores noticias que nos han dado en la vida. Mala y muy mala. Y hay que aceptar la realidad y la realidad es que... Que no has enterado de ahí nada. Díselo tú, Harta. No, Ari, que es un poco complicado decírtelo, pero bueno, yo creo que han secuestrado Max. ¿Qué dices, Harta? Marállate. No, no, es verdad. Entraron a casa, rompieron la puerta, cogieron y se llevaron a Max. Si no sabemos dónde está, no sabemos lo que han hecho con él, no sabemos si está bien, si está mal. Si lo volveremos a ver, no sabemos nada y... Por eso llevamos varios días sin ver a Max. ¿Pero no estaba en la otra casa? Sí, pero estaba en la antigua Maximum House y básicamente vinimos y pues no estaba. Estaba la puerta hecha abajo. Lo investigó la policía científica, pero de momento no sabemos nada. ¿En serio? 100% real. ¿Cuándo os habéis dado cuenta de esto? Hace dos días, Ari, pero es que tampoco te queríamos dar una noticia mala. ¿En serio? Sí, porque creemos que esto pues pueda afectar en tus estudios y eso y queremos que estés bien, ¿sabes? No, 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 pero yo no, 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 no. Lo siento, pero es que no vamos a ver a Max nunca más. No sabemos nada. Lo único que sabemos es que es muy duro todo esto. No te preocupes, que lo único que sabemos de verdad es que lo vamos a buscar y vamos a intentar... Pues bueno, no nos vamos a rendir, pero no vamos a ver a Max nunca más. Me digas de acuerdo. Lo siento, Ari, pero es que la verdad es que es una cosa muy dura, pero... No. Sí, él. No, vamos a ver a Max nunca más. Lo siento. Lo siento. Es que ha sido buena la idea de decírselo porque la verdad es que creo que se ha tirado. O sea, le afecta un montón. Se ha puesto a llorar muy fuerte. Normal, nosotros también nos afecta, pero tenemos que aparentar normalidad, tío. No tendríamos que haberse lo dicho. Están tocando al timbre. Creo que ha llegado la cosa que tenía que llegar para Ari. Y para ti, para mí, para el calvo y para Martina. No será lo que estoy pensando, ¿no? Sí. Pero si yo busco maldita mente pelea. Ah, que hay un maldito paquete. ¿Qué habrá aquí? Bro, ¿por qué no paran de enviar cosas raras a casa, tío? Es muy raro. ¿Qué crees que puedo ver aquí dentro? Es que no tengo ni idea. Ábrelo ya. Así que, máximo, no olvides suscribiros al canal porque es totalmente gratis. Más de 60% de las personas que están viendo este video no están suscritas al canal. Así que, pum, 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 es totalmente gratis. ¿Y cuánto caes en este video, la cara? 50.000 likes. 50.429 likes exactamente en este video. Así que, vamos a abrir este magnífico paquete en 3, 2, 1. J84.000 likes. Oh, no, 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 no. 12.000 likes. No,絶 grimG, mena. No, 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 no. Ha llegado por fin, no puede ser. No, 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 no. Siren. Imaginaros los dos充denas tantísima ilusión. Imaginaos lo que os va a ver a vosotros cuando os enseñamos a las niñas que lo que le va a hacer a las niñas. Para flipar, creo que este es el mejor regalo para las niñas, pero claro El problema es el calvo Efectivamente, Máximo Squad, va a haber un serio problema con el calvo Hola, Ari, ¿qué tal? Déjame, no, déjame, no, vete Ari, en serio, ya sabemos que, créeme que a mí también me jodo un montón Y que yo soy la primera persona que me gustaría ahora mismo ponerme a llorar Pero tenemos que enseñarte una cosa que sabemos que te hará muchísima ilusión No, no quiero ilusión, chaval Vale, es una cosa que llevamos esperando mucho tiempo Y a los de la Máximo Squad les hará muchísima ilusión, igual que a ti Lo que pasa es que ahora no lo quiero mostrar Déjame ¿Estás segura, Ari? Que me gustaría mostrarte esto porque creo que es una cosa que te va a hacer muchísimo, pero muchísimo Que me dejes, tío, déjame ¿Qué hay que hacer? Pues yo, tío, es una cosa que Ari nunca ha tenido en la vida O sea, yo creo que el 99,9% de la población española no tiene una cosa así Por eso es una locura, le va a hacer mucha ilusión y se pondrá contenta Arda, vete ya No, no quiero, vete Ari, nosotros también estamos tristes por Max Pero que no quiero nada Dígame a Ari Que no, vete, vete, no quiero, vete, vete, no quiero nada, ningún objeto, nada Quiero a Max, solo ve, Kirol, por favor Tío Es real que creo que la única cosa que puede calmar a Ari, aunque sea un poquito Es si traigo a su hermano, Adrià También tenemos aquí justamente a Adrià llorando Tenemos a Adrià, vamos, súper mega ultra llorando Va, Adrià, no pasa absolutamente nada A Ari, escucha Adrià está llorando y creo que es la única persona que le puede intentar arreglar el día de esto Porque está súper mal por absolutamente todas las cosas de Max Y sé que los dos estáis ahora mismo mal, pero... Escúchame, te queríamos dar una cosa que te iba a hacer muchísima ilusión ¿Estás un poco mejor? No Ari, escúchame No quiero nada, vete Es verdad que es muy importante, es muy importante Más importante que Max, ¿eh? No es más importante que Max, pero Max está dentro de lo que te voy a dar, Ari Max, de hecho, es una gran parte de lo que te vamos a dar ¿Me estás vacilando? No te estoy vacilando, te lo voy a dar ya Adrià, ponte aquí Vaya, no, no Va a faltar los dos, pero bueno, al final es el fin Da igual que no quieras saber lo que hay aquí, pero escúchame Vosotros lo esperabais Muchos de vosotros, ya lo sabéis Muchos de vosotros, ya lo tenéis reservado Y Ari Es el libro de la Max y vos, Claudia El primer libro donde sales tú Claro ¡Miradme la cara! ¡Miradme la cara! ¡Está flipando! ¡Está flipando! ¡Ari, efectivamente! ¡La Max y vosquad! ¡Martina! ¡Calvo! ¡Harta! ¡Ari, mira! ¡Sares tú justamente por aquí! ¡Y el calvo de Naka! ¡Está por el calvo! ¡Cállate! ¡Ari, Tomás! ¡Es tu libro! ¡Es tu libro! ¡Es el libro de nosotros cinco! ¡Adriad, dile algo, hombre! ¡Dile algo! ¿Quieres tú sujetar el libro, Adriad? ¡Sí! ¡Mira! ¡Es el libro de Adriad que se lo va a leer! ¡Súper, mega, ultra, súper fuerte! ¿Ve, Adriad? ¿Quieres que yo soy así? ¿Pero está el Max? No, no, es mío, es mío Sí, está el Max, fíjate Mira, Ari está aquí Ahí abajo, Max también participa en el libro ¡Sí, está conmigo! ¡Sí, tú no ves, eh! ¡Mira, está conmigo! ¿Te ha dicho ilusión, Ari? ¡Mira! ¡Vale, ha dicho ilusión! ¡Vale, ha dicho ilusión! ¡Adriad, a ti también! ¡A ti también! ¡A ti, de hecho, te me voy a llevar porque la verdad, Adriad ¡Que no! ¡Que no! ¿Qué te quieres quedar aquí? Pues nada, quédate aquí Pues nada, Ari, vamos para ti el libro y nosotros vamos a coger otro libro Vale ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Menos maldito mal! ¡Guau, chicos! ¡Mira qué bonito el libro! Vale, voy a quitar esto que aquí está la foto de todos Me lo tengo que leer, sí o sí A mí me han ido un poco que, mirad que Max está conmigo ¡Qué guay! Es que, ¿dónde estará Max? Me preocupo por dónde podría estar y por lo que le podrían hacer De hecho, hay gente que eso le puede dar igual seguramente y que se ría y todo pero es que yo no me río, tío No, tío, no me gusta eso Es muy bonito, pero, tío Max, tío Mira, el libro es súper chulo para que lo veáis así Max y Muscoa Aquí está el calvo Yo, Narkar, Arta y Martino Calvo aquí Que a lo mejor el calvo ha sido el que ha secuestrado a Max o se lo ha llevado, seguro porque el calvo que se hace cosas malas que se hace cosas buenas y la verdad es que Max pues la verdad es que me toca mucho aparte de que no sé, tío Max es una persona muy importante bueno, un perro muy importante para mí, un animal, una mascota Max era el mejor y la verdad es que ver esto ver aquí a Max sentadito yo sé que es el calvo, seguro Tío, es que no tendría que salir deciros que el libro está súper chulo que me encanta y que bueno a ver si lo recuperamos porque yo que recuperarlo yo pues yo creo que a Ari le ha hecho muchísimo pero con muchísima ilusión pero Arta y la Max es cual es totalmente real sí, la verdad que sí se puede tocar de hecho es que es un libro espectacular llamar a vuestros padres porque es que van a flipar con el pedazo de libro que es este 5, 4, 3, 2, 1 hola queridos padres ¿cómo estáis? bueno, a mí ya me conocéis sí, bueno nos tenéis hasta en la sopa sí, la verdad es que bueno hasta vosotros veis el vlog diario con vuestro hijo o hija el caso es que hemos sacado un nuevo libro ya el cuarto libro que sacamos ya muchísimas gracias por absolutamente toda la confianza que hemos sido el autor número uno en absolutamente toda España en ventas de libros de verdad muchísimas pero con muchísimas gracias el caso es que este es un libro muy diferente a la saga de arte sino que este libro es interactivo aparte de leer tendréis que elegir vosotros la historia y según lo que elijáis tendrá consecuencias en un futuro ahí está es un elige tu propia aventura donde vuestros hijos y hijas van a poder poco a poco ir eligiendo la historia y que es lo que hacemos nosotros con un ejemplo elige el próximo paso de la Maximum Squad uno si quieres que se adentren en los túneles ves a la página 103 dos si quieres que investigue en la luz ve a la página 113 así que ya lo tenéis arte de la Maximum Squad nuestro primer libro de la Maximum Squad de absolutamente todo el conjunto del grupo ya lo tenéis en la primera línea de la descripción está en preventa ahora mismo en Amazon y estoy 100% seguro que se van a votar bastante pero bastante rápido así que de todo corazón os recomiendo ir a reservarlo ahora mismo que está en preventa y recibirlo el 4 de mayo que ya estará en todas las librerías así que ahora sí que sí nosotros sigamos con el vídeo vale Maximum Squad acabo de empezar a grabar porque básicamente me acaba de saltar una notificación que el AirTag que tiene Max o sea es decir él lo que tenía es la bandana o sea llevaba siempre la bandana y debajo de esa bandana hace nada hace más o menos un mesesillo le pusimos un AirTag ¿qué es un AirTag? un AirTag es como un aparato de geolocalización vale nos acaba de llegar un mensaje con la localización de Max de la AirTag que lleva en el cuello fijaros donde está está como en una autopista de Bucaresti autopista Bucaresti no sé qué está en Rumanía what? vale pues nosotros ahora mismo nos encontramos en Barcelona pero esto si no me estoy viendo mal parece Rumanía porque Bucaresti es Bucarest que es la capital de Rumanía Bucarest a ver y nos va a redirigir pues que esto es gigantesco que como para encontrarlo ahí es que esto es gigantesco me cago en la maldita leche tío es que donde ahora mismo encuentro una estrada que es una calle ojo vale 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 la carretera la carretera mira es perfecto es perfecto es perfecto es perfecto porque si hacemos ahora mismo así satélite perfecto lo tenemos vale va más o menos lo tenemos justamente es aquí está justamente en esta calle si ololo esto será un cementerio no si 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 es un cementerio me cago en la leche Max está justamente aquí hay una cámara aquí que la verdad es que no tiene muy buena pinta es decir ahí estará justamente el cementerio me cago en la maldita leche que es esto tío y por qué hay una maldita cámara aquí por qué hay un maldito furgón rajado tío pero por qué no sé Maximo Squad no sé Maximo Squad todo esto me huele ratísimo tío vale bro pero qué tenemos que hacer porque Rumanía es súper peligroso tío vale Maximo Squad vamos a dejar justamente el vídeo aquí y en el siguiente vídeo vamos a intentar hablar con absolutamente todos los chicos si deberíamos de ir justamente a Rumanía a recuperar a Max o no decirme en los comentarios si deberíamos de ir a Rumanía porque sé que Rumanía es un país muy peligroso así que imagínense que vamos ahí y nos 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 pegan una paliza nos enterran en el cementerio pero es mucha casualidad que de repente hay un cementerio al lado de donde tienen a Max una furgoneta con un arañazo gigante todo muy extraño así que Maximo Squad vamos a acabar el vídeo justamente por aquí vosotros vais a decir si nosotros nos tenemos que ir a Rumanía a por Max o no así que muchísimas gracias por ver este vídeo dale like suscríbanse al canal yo soy Harta y como siempre digo vive al máximo no